Se reportó el asesinato de un hombre de nacionalidad venezolana en el municipio de Yondó. El cuerpo sin vida de Luis José Márquez fue encontrado en una zona boscosa de la Organización de Vivienda Popular Casave, luego de que la ciudadanía informara a las autoridades sobre el hecho. El suceso ocurrió durante la noche del pasado lunes, sin embargo, fue hasta la mañana de hoy que se descubrió el cuerpo sin vida de la víctima. Ante esta situación, las autoridades se hicieron presentes en el lugar para llevar a cabo las respectivas investigaciones que permitan esclarecer los detalles del crimen. En este momento se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional, la cual está a cargo de la investigación de este lamentable suceso. La comunidad de Yondó y sus alrededores se encuentran concernados por ese tráfico incidente, que pone de manifiesto la importancia de mantener la seguridad y la tranquilidad en la región.